Hola, yo soy Emily y voy a entrevistar a mi tía. Hola Emily, gracias por invitarme. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Qué necesitas preguntarme? ¿Qué, cuando eras joven? Sí. ¿Qué medios de comunicación usaban? Bueno, cuando yo era joven, lo soy aún, pero cuando era más joven, teníamos los teléfonos fijos. También habían teléfonos, cuando no habían teléfonos fijos en casa, habían unos teléfonos que se llamaban los teléfonos públicos y uno utilizaba moneda para llamar y después, dependiendo del sitio, habían también unos teléfonos que uno manejaba gratis y duraban dos, tres minutos y podía hablar. ¿Qué otro medio de comunicación? También manejábamos las cartas, cartas. Pasando el tiempo, apareció el beeper y el beeper era un aparato donde uno enviaba un mensaje, llamaba a un número de teléfono y decía, por ejemplo, yo te mandaba un mensaje a ti. Hola, Emily, estoy en tal parte. Entonces, la persona que contestaba escribía el mensaje y eso aparecía en un aparatico, que era pequeño, grande, cuadradito, y ahí aparecía el mensaje. Después apareció el celular y, bueno, ya toda la tecnología fue avanzando. ¿Cuáles medios de comunicación usaban para alargar? ¿A larga distancia? Sí. A larga distancia lo que te contaba, las cartas, las cartas eran los telegramas. Uno, existía una empresa que se llamaba, pues, Telecom y uno iba allá y colocaba la carta. Entonces, yo escribía una carta y, dependiendo, bueno, larga, corta o mensajes pequeños, y eso en un sobrecito y se enviaban a larga distancia. Igual el teléfono también, cuando existía un teléfono, a veces en las casas, en una casa había un teléfono y llamaban a toda la familia. Así, esos eran los medios. ¿Tenían televisar? Televisores. El televisor era un televisor por familia, era blanco y negro, no era color. El televisor era blanco y negro y también el televisor, tanto el televisor como el radio. O sea, era más radio que televisión en esa época. Entonces, el televisor blanco y negro y después ya fue saliendo a color y cuando salió a color también ya estaban los, veíamos también películas, pero las películas las veíamos en el Vitamax. Era un aparato en el que uno colocaba un cassette grande y colocaba el cassette y ahí uno veía las películas o los videos. Eso era. ¿Y medios para ver las películas? ¿Cómo dices en el? Eh, de Disney, no, Disney pues en ese entonces era lo que te cuento de las películas en cassette y eran primero en cassette y luego ya empezaron a salir en CD entonces se cambiaba el Vitamax por el DVD y así se llamaron las películas. Muchas gracias. Gracias a ti.